Con Javier Cárdenas ¿Puedo decir nada? Te he dicho esta mañana que me trajeras el pienso a las gallinas ¿Pero qué pienso me voy a llevar si esto es casa de José? Escúchame un momento, que me ha llamado tu cuñado esta mañana ¿Pero qué cuñado? ¿José Luis? Yo no tengo ningún cuñado que se llame a José Luis Pero espérate un momento, no seas cabezón Yo soy cabezona Pero escúchame un momento ¿Pero para qué le voy a escuchar si yo no tengo nada que ver con ustedes? Pero serás cabezón Pero escúchame un momentito, que dime qué hago yo ahora Pues haga usted lo que quiera porque yo no puedo dar ninguna solución Escúchame un momentito, dile a Paco que venga urgente Que está la gallina ¿Y quién es ese Paco? ¿Me explica usted quién es Paco? ¿Pero Paco es el del pienso? Pues yo no sé quién es el del pienso Pues yo no tengo gallina ni tengo pienso Pero si me ha llamado tu cuña esta mañana ¿Cómo que no sabe dónde está el pienso? Vete al almacén, que están las llaves allí Oiga Oye, que se me ha... Que se me ha cortado ¿Eres que usted me ha hablado a mí? Ahora se va a callar usted Que se me ha cartado Me explica usted Le va a botar el teléfono que te ha costado Le llaman uno al mío Ya, si me ha llamado a mí esta mañana Pues la llamo que le ha llamado No, yo no tengo la experiencia, señor Y no me diga usted más cabezona Porque estoy hasta el nariz Pero escúchame un momentito Que si a mí... Me escucho usted a mí Me escucho usted a mí ahora Pero escúchame un momentito No, no, me escucho usted a mí Oye, escúchame tú a mí ¿A qué teléfono ha llamado usted? Que me escuche un momentito Que esto es una casa particular Y no pienso seguirle escuchando más Y déjeme en paz ¡Paco! Dígame Oye, que me he equivocado Que pensaba yo que estaba llamando Ignacio Es que encima usted se puede decir cabezona Escucha, no Es que no soy cabezona Es que usted no sabe dónde ha llamado Claro, si es que me ha llamado Gonzalo esta mañana Me ha dicho que lleváramos el piense Claro, pero usted se dice que esto es un teléfono particular ¿Qué estás en la oficina tú? Y usted dice que soy una cabezona ¿Pero qué estás en la oficina? ¿Cómo estás en la oficina? Esto es mi casa Ya, es que me ha dicho Carlos que te llamara Porque esta mañana he hablado con tu cuñado a primera hora Pero yo no tengo ningún cuñado Que está aquí la gallina sin comer Que no tengo gallinas tampoco Que no ponen huevos Ni pongo huevos, ni te los compro en el supermercado los huevos Entonces yo lo que no entiendo Es por qué tú has llamado a Ignacio esta mañana Me he equivocado He llamado a un señor hace un momentito Que me ha dicho que me he equivocado Claro, quizás usted ha equivocado otra vez No, pero si eres tú Si te estoy reconociendo la voz ¿Pero cómo me vas a conocer a mí la voz Si yo no le conozco a usted? Ni no tengo gallinas, ni ciego leche Y haga usted el favor de llamar El número que tenga que llamar Y déjame en paz ¿Que no me deja trabajar? Oye, una cosa ¿Qué tenéis de comer? ¿Qué tenemos de comer? Cocido Vale, pues a ver si me acerco Si eso pasó luego más tarde Vale, pues a ver si creo que Cómo has cocido en mi casa Porque donde te estoy llamando no es Escucha un momentito ¿Habéis pagado el autónomo? Yo no tengo que pagar el autónomo ninguno Vale, pues de tal manera Escucha un momentito A ver si nos vemos esta tarde Sí, a ver si le da usted Porque a mí no me va a ver Escucha, y descargamos Todo lo que hay en la furgoneta Y yo ya hablo con un niño Ah, descargo Usted lo que tenga que descargar O sea, a mí no me diga a ustedes Lo único que le digo a usted Que aquí no hayamos temas Pues ni con gallinas ni con pienso Eres igual que tu hermana Así que no se os puede contar nada ¿Pero cómo que soy igual que mi hermana Si no tengo hermanas? Pero si es que yo lo que no entiendo Es una cosa Pero usted, mi hermana está en Valencia Y yo no creo que usted la conozca Pero escucha un momentito Que no te pongas así Que te estás poniendo nada más Que reventa Cada mañana Atrévete En Cadena Dial En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiera hablar por favor Con la señora o señorita Doña De parte Hola, muy buenos días Me voy a presentar Soy el presidente del departamento De nuevas tarjetas De crédito De Y soy el responsable De pequeñas incidencias Que se puedan estar creando Con las tarjetas Me han pasado un informe De lo suyo Estamos hablando De que usted Tiene una cosa pendiente De 600 euros Con este banco Sí Y a mí Lo que sí me está Digamos sorprendiendo muchísimo Es que usted Ha dejado pendiente Este dinero Pero se ha marchado usted A la competencia De otro banco Usted tendrá que pagar Pagarme este dinero Señora Ajá Correcto Pero si Pero ¿Cuándo va usted A pagar este dinero? ¿Cuándo? Sí Bueno, cuando yo quiera, ¿no? Cuando yo pueda No la entiendo Perdóneme Su contestación Ah, no entiende Mi contestación Bueno Cuando yo pueda Pues yo le pediría Por favor Que no lo pagara ya Porque si no Me voy a sentir obligado Y se lo digo Desde las mayores disculpas Pero me voy a sentir obligado A tener que bloquear Cualquier tipo De movimiento De cuenta Que tenga usted Es decir Yo sé que usted Está recibiendo una ayuda En este banco Por encontrarse en el INEM Pero Ante este tipo de situaciones Y esta contestación Que me está dando usted Sí Pues tendremos que hacer efectivo El cobro Directamente de este dinero Pues bueno Puedes hacer efectivo Lo que tú quieras Pero Si no hay ingresos No hay ingresos Que si Puedes hacer efectivo Lo que tú quieras Yo la llamo Para decirla claramente De una manera muy elegante Pero muy clara De que pague la deuda Que tiene con nosotros Con Ajá ¿Me entiende? Y si no Me voy a sentir obligado Y se lo digo de corazón Me voy a sentir obligado A tenerla Que quitar Hasta donde está usted En su techo ¿Qué techo me vas a quitar Si yo no tengo techo? Bueno Me refiero Cuando le digo un techo Le digo que cualquier propiedad O cualquier movimiento de dinero Que podamos ¿Pero qué propiedad es? Si yo soy solvente Soy solvente Pero donde no va a ser usted Solvente es en la cárcel Señora Cuando le llevemos a la cárcel Seguramente que ahí no va a ser ¿Usted qué se piensa? ¿Que está usted en su país Allí con la samba, señora? Sí, seguro Pues que sepa usted Que va a recibir una carta De la cual Si no me ingresa este dinero Posiblemente Va a estar usted en carnavales Pero en un sitio muy especial Va a estar usted con Julián Muñoz Ah, el alaurín de la torre Correcto Qué bien Sí, ahora si quiere usted Cántenme algo en brasileño ya Y ya cerramos esta conversación Bueno, no se me da muy bien Paga, paga, paga Todos los talegos Paga los talegos Que te lo gastas tú Y luego no quieres pagar Amo mío Abre todas tus portas A tu corazón Ahí está Ahora, ahora Ta, 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 ta Pa, 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 pa Paga los talegos ¿Qué quieres? Que paga los talegos De la visa Paga los talegos Que te gustan mucho, mucho Las caipiriñas Te paso un momentito Con una persona Que te quiere saludar Vale, vale Un segundito Te voy a pasar Con Julián Muñoz Hola Julián Muñoz ¿Cómo estás? Ay, a ti Ay, a ti Está debajo Lo estoy en el color Bueno Erchiane Erchiane Erchiane, cariño Que te estamos gastando Una broma Desde el programa Atrévete de cadena Que soy Isidro Montalvo Muy bien, Isidro Bueno, bonita Viva Brasil Viva Brasil, Rio de Janeiro Qué lindo Todo bien, todo bien Un beijo, un beijo Oh, obrigado, obrigado Chao, chao Obrigado Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas Dime Eh, buenos días, señor Sí Hola, buenos días Le llamamos de aquí, del hospital Sí Hola, buenos días Vamos, es para la cita De lo de la vasectomía, ¿eh? Sí, ¿para cuándo? Eh, ¿qué día laboral Le vino usted bien? No da igual Sí, por la mañana A cualquier hora Que sea Por la mañana, ¿no? Tendría que ser la primera hora, ¿eh? María Ángeles Mírame a ver Cómo tengo el martes O miércoles, ¿eh? Sí, a partir de las ocho, ¿eh? Bueno, ¿qué tal va la cosa? Bien, bien Bien, ¿no? Bueno, ya le han comentado Que tendrá que venir usted En ayunas Sí Y luego tendrá que venir usted Rapsurado, ¿eh? Sí Eso, ¿cómo lo va a hacer usted? Rapsurarme que entero Es decir, lo tiene usted Con pelo, ¿no? Sí, sí Bueno, pues es necesario Tenemos que limpiar Desde cuenta De que tendremos que abrir Un poquito la bolsa De las bolitas Entonces ahí tendremos Que meter un poquito De bisturí Entonces a ver Si puede usted depilarse todo eso ¿Eso se lo va a hacer su señora O se lo va a hacer usted? Sí, vamos Lo haremos entre los dos Bueno, pues entre los dos Ustedes, como ustedes puedan Pues se van haciendo ustedes Pero vamos Cuanto más aceitadito mejor Porque así trabajamos nosotros Bastante bien Vamos a ver Una pregunta que le voy a hacer Normalmente ¿Usted cuando suelta, digamos, esperma ¿Qué cantidad de esperma me refiero? ¿Lo suelta usted por chorros? ¿Por partes? ¿Cómo hace usted la eyaculación? Por partes, hombre Chorro Mucho, mucho chorro, ¿no? Por partes, sí Más o menos Entonces, ¿qué tiene usted? Primero lo que es Una expulsión ¡Fuf! Dígame eso de transparente Porque eso hay veces Que hay que analizarlo ¿Lo de transparente, cómo es? Hombre, transparente No, muy transparente Sí, creo que es un poco Como gelaginoso De gelatina No, no ¿Color cuajada? Sí Ha sido un color blanco Casi una vez Una mitad más clarito Pero tampoco mucho Vale, vale Depende Otra cosa Gracias, María Ángeles Por los informes Vamos a... Otra cosa ¿Cuánto, a la semana Más o menos ¿Qué relaciones tenía usted? A la semana Pues una o dos veces Una o dos veces Bueno, digamos El nivel de España Que no hace falta tampoco Que lo animemos mucho Correcto, sí A dos veces ¿Qué le iba a decir? Dígame usted Se lo digo porque Ya sabe usted Que el pene lleva Un, digamos Conducto de esperma Que es lo que le vamos A cortar nosotros Para que usted No tenga ningún problema Y entonces Ese, digamos Conducto de tubería Como la llamamos nosotros Donde va el esperma Depende como si lo cortemos Es de pene también A como tenga usted Es decir ¿A qué lado tiene usted Normalmente el pene? ¿Lo tiene usted torcido un poco? Sí, sí ¿A qué lado lo tiene usted torcido? Lo tengo así En la mitad Que lleva para arriba Y hacia la derecha Hacia la derecha Digamos que Según tengo yo Ahora mi mitad Aquí en mi pizarra Estoy viendo el conducto Claro, lo tiene usted Hacia la derecha Normalmente ¿Normalmente qué postura La que utiliza usted En la relación sexual Con su mujer? Pues yo mismo arriba Porque es más delga que yo Y como he hecho el bar Tú me parece que no No se ve siquiera Vale, claro Es decir que entonces Su mujer se pone arriba Usted abajo Y digamos que bueno Que trabaje un poquillo ella ¿No? En este caso Que hay confianza ¿Verdad? Sí Vale, pues perfecto Bueno, pues de todas maneras A partir de ahora Ya sabe usted Que para la semana que viene Le voy a dar cita Para el martes Y otra cosa Desde hoy hasta el martes A ver si me podría usted Traer una botella de estas De agua mineral Llena de semen Una botella llena Si pudiera usted Desde hoy Hasta el martes Que le voy a operar Traer una A una garrafita De dos litros y medio O tres Es para dejarlo aquí Porque si aún Ya tenemos problemas De requesón De todas maneras Le voy a pasar un momentito Con el departamento De operación ¿Eh? Le paso un momentito Al departamento De operación ¡Escuchadlo! ¡Eh! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Qué yo p***! Dígame Isidro Montarbo ¡Cómo estamos simpáticos! Te voy a decir Lo que es de todo el mundo Te oigo todos los días Y he caído como un chiche ¡Qué yo p*** eres! Eres el meo Eres el meo Gastando bromas ¡Todo esto! Muchas gracias Un abrazo grande ¡Adiós! Atrévete Con Javier Cárdenas ¡Adiós! 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 ¡Adiós!